A verdad, hola bebés, ya desperté, son las 4.54 am, tengo mucho sueño y bueno pues, ya me bañé, ya me paré Pues hoy nos vamos a Tlacotalpan, bebés, este, con mis compañeros de la escuela, como yo voy en servicios de hospedaje pues nos sacan a, pues a ver hoteles, etcétera, ¿no? Ay, me pica la nariz Pues que un resfriado Pues bueno bebés, ahorita nos vemos, ya ahorita nos vamos a ir a la escuela porque ahí está el camión que nos va a llevar Y ahorita nos vemos bebés, bye Ya vamos para la escuela, venimos a cargar gasolina, estoy comiendo una tortita Viene mi chofer, mi mamá, saluda ma Hola La gastolinera Hemos llegado a nuestro destino Apenas van llegando los camiones, ahí está uno Y mi mamá es aprendiz, está bien tontita para manejar, pero aún así la amo Va cantando Perdóname Ojalá me suma yo en ese carro, yo tengo que ser el primero porque me gusta irme hasta atrás Y como mi hermano le dijo que si no estaba... ¡Apúrense chamacas! Miren, ahí vienen las huevonas Que no se pararon temprano La rosita y la azul más Saluden güey a la cama ¿Para qué estás hasta atrás? Ya nos acomodamos hasta atrás Para cuatro reyes Ya va bailando La única que nos falta... Somos cuatro en el club, nos falta la Miriam, no se apura Allá viene, írenla Ahí viene Ahí viene, ahí, ahí Írenla Viene la momia de Guanajuato Írenla, írenla La que decía que llegáramos temprano y más huevona que todo Ya tan rápido tragando Acaba de llegar Acaba de llegar y ya está comiendo Ya está amaneciendo El sol saliendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Lo que nos se dio, bebé ¿Qué sigue? Ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Es que sigue, bebé Es que no me acuerdo Llevame, mamá, en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Oye Carlos, llévame en tu bicicleta Oye, la visión Mírala, írala Las vagabundas Un perro, maestra Se metió un perro al carro Una gata Aquí pensando Ya llevamos dos horas de viaje Y todos se están tragando Y aquella buscando su comida El hambriento Quitándole la comida Como siempre El mart A ver, ven Hemos hecho una parada Para Ir a cagar y mear Vamos ¿Cómo se echan el perfume Los famosos? Bienvenidos A Tlacotalpan No mamen Hace un putero de calor Aquí haciendo ejercicio Dale, mi hijo Uno Dos Tres Cuatro Ay, aquí la platica Nos dirigimos a ¿A dónde nos dirigimos tú? A la recepción del hotel Es cierto Nos dirigimos a la iglesia De Tlacotalpan Vamos a cruzar Vamos a cruzar un túnel De la muerte Allá está la iglesia La torre Guau Vean qué bonito Hemos llegado Hemos llegado A nuestro destino Hotel Casa del Río El recorrido por el hotel Está bonito Los baños Ay, tengo mucha hambre Huele bien culero el río tú Ay Ya no puedo más Con este calor Me estoy pudriendo Neta Todo me está sudando El culo Las axilas Todos estamos muy agotados Hasta mi amiguita Veanla Ya hasta se tiró Mira, ella también Está muy cansada Hace mucho calor Mucho calor ¿Cómo pueden vivir aquí? Narnia y el closet A ver, entra al closet Para ir a Narnia Aquí entrando Entrando a Narnia Ya llegamos a otro hotel Este hotel se llama ¿Cómo se llama este hotel? Doña Lala Doña Lala Doña Lala Caminamos Salud Huele bien rico ¿A qué huele? A camarones ¿A camarones? Huele bien rico Maestra 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 Déjenos meternos A la alberca Nos vamos a meter A la alberca Vamos a ver el vals Tiempo de vals Tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No 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 Ese no lo subas Sí lo voy a subir No No Tiempo de vals 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 Gracias por ver el video